Hola a todos, espero que estén muy bien. La pregunta que escogí para esta semana sí es súper sencilla y me la han hecho muchísimo. ¿Cuándo es buen momento para lanzamientos? Y también me han hecho preguntas como ¿cuándo es buen momento para un cambio de look? O para un cambio de imagen virtual, de perfil, sesión de fotos, etc. Y entiendo, estamos en la temporada Leo, todo el mundo quiere ver su sol brillar. No importa de qué signo seas, cuando el sol está en Leo, se trata de que todos queremos sintonizar con la energía de nuestro signo solar y brillar. Y por eso he estado dando muchas clases al respecto y la semana que viene, bueno, ya les anunciaré de una clase que es acerca de trabajar con nuestro sol y también con nuestro propósito. Pero de vuelta la pregunta de la semana. La luna nueva en Leo es el 31 de julio y ese mismo día de la luna nueva en Leo, bueno, como unos minutos después, Mercurio arranca directo. Que mucha gente todavía le tiene miedo a Mercurio retrógrado en cuanto a lanzamientos y yo lo comprendo. La luna nueva en Leo, que se da el 31 de julio, tiene a Mercurio arrancando directo. Eso quiere decir que del 31 de julio al 6-7 de agosto tenemos a la luna en calidad de nueva y con muy buenos aspectos a nivel planetario como para lanzamientos. Toda esta información para muchos les va a caer como, bueno, me lo estás avisando ahorita, ¿qué onda? Y señores, en la sección para miembros yo he anunciado esto con muchísimo tiempo, anticipación, planificamos con anticipación. Entonces, si quieren hacer un cambio, sobre todo si también quieren hacer cambios radicales. El sol va a tener una cuadratura a Urano las dos primeras semanas de agosto, que se trata mucho de, quiero un cambio y quiero mostrarme, pero quiero mostrarme de una manera completamente diferente, cosa que no me extraña después de los eclipses que acabamos de tener y todas las alineaciones que hemos tenido de junio hasta acá en la temporada de eclipses, que ha hecho que muchas personas empiecen a quitarse capas y empiecen a querer mostrarse como con otros colores. Entonces, bueno, la semana del 31 de julio como el 6-7 de agosto está muy buena para lanzamientos. Me encanta que del 11 al 15 de agosto vamos a tener un Venus Star Point, una conjunción entre el Sol y Venus, que marca un punto importante en el mandala bellísimo que hace Venus alrededor del Sol, pero esa semana tenemos la Luna llena en Acuario y Mercurio, el famoso Mercurio que mucha gente lo toma en cuenta para lanzamientos y entiendo muy bien por qué. Mercurio va a estar en cuadratura Urano, así que quizá sale el lanzamiento, la promoción de una manera que no era exactamente como tú querías. Por eso, a pesar del Venus Star Point y a pesar de que el 11 de agosto Júpiter, que es el rey de las publicaciones y la publicidad, arranca directo en Sagitario, pues está esa cuadratura entre Mercurio y Urano. Pero por eso, sigo apostando a la semana del 31 de julio, el 6-7 de agosto, el 6-7 y 8 de agosto, tanto el Sol como Venus en Leo, mostrando ese brillo desde nuestro signo solar, van a crear un trino a Júpiter. Así que va a estar divino para este tipo de cosas. Para más sobre el calendario lunar, para más sobre las actividades, los mejores días, busquen la clase de la Luna Nueva en Leo porque allí está ese audio con cada uno de los días. Les explico para qué es bueno cada día de este ciclo lunar para que lo aprovechen al máximo. También por ahí debe haber salido el artículo, lo que trae agosto, para que agenden con anticipación, que tengan excelente fin de semana, que descansen y que esta información sea de utilidad para ustedes. Bye.